¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya ustedes le ponen el tamaño Y eso, claro, esto va a estar en la descripción Porque ustedes ya saben, yo soy 100% confiable Entonces vamos a ponerle así a las dos La misma... La misma... La misma fuente a las dos Pues sí, no vamos a hacer letras de Call of Duty Y bueno, vamos a... Así Ya ahí ustedes ya las guardan Y bueno, entonces nos vemos en PCTouch Bueno, una vez ya estando aquí en PCTouch Lo que vamos a hacer, pues ponemos nuestras letras Vamos aquí a la herramienta Selección de rectángulos Seleccionamos cualquier letra Y vamos a crear capa a partir de selección Y vamos a irnos a donde están las dos Y la vamos a borrar Y eso es lo que hace Va a separarnos las dos let... Las dos... ¿Cómo se puede decir? Las dos frases o palabras No sé Lo que sigue va a ser... Seleccionar... Seleccionar... Si les perdieron que no sea la capa vacía Y aquí vamos a darle un... Al pretzel un degradado Vamos a darle un degradado Que ustedes gustan En mi caso yo voy a tratar de hacerlos Como en el tutorial Como en las miniaturas Que ya no me acuerdo como es Porque la verdad Esto ya lo estoy grabando el 10 de mayo El día de las madres Felicidades a todas las mamás Que me están viendo Y aquí por ejemplo Ya seleccionamos pixeles Y en la misma capa Para que se nos haga más fácil El siguiente procedimiento Lo hacemos aquí y ya Ahí está Ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran Ahora que vamos a hacer Vamos a la capa cualquiera blanca Vamos a irnos al pretzel Relleno y trazo Y vamos a darle un relleno así blanco Modo de infusión Subreposición lineal Seleccionamos pixeles de las letras Bueno nos vamos a A la capa FX Le damos en borrar Y vamos a darle FX Y un desenfoque de 5 Que esto le da Como un trazo por dentro Y le damos en extraer Ya una vez así extraído Vamos a duplicar esta capa Vamos a los ajustes Niveles Esta que está aquí de niveles Vamos a seleccionar Y esta bolita la vamos a mover Hasta acá hasta que se haga blanco Vamos a ver esta es FX Bicel Y aquí en Bicel Le vamos a darle un desenfoque De 20 Y uno de 10 Y una distancia de 10 Como ya les dije El canal del creador De este efecto está abajo Que es de GEO Para que vayan Se pasen y se suscriban Perdón aquí ya le cambié la distancia Una distancia de 10 Y un ángulo de 45 Y esto le vamos a dar 3 veces Aquí Esto ya lo había explicado En un video anterior De un tutorial de letras Pero la verdad se me pasó Decirles los créditos Así 3 veces De 45 grados Vamos a eso otra vez Ahora en un ángulo de 90 No tiene que ser exacto Y damos otra vez 3 veces Ya la tercera vez Ahora vamos otra vez Y le damos Un ángulo de 145 Y otra vez 3 veces 3 veces Nos vamos a FX otra vez Artístico Este de cómic Le damos colores A todo Bordes todo Y en infinicidad Un 10% Ahora vamos a seleccionar Los pifiles de la capa de abajo Para quitar como ese borde negro Le damos aquí Y le damos en extraer Le damos unas 2 veces Y ya Ahora en la capa esta De lo blanco Lo que vamos a hacer Vamos a darle aquí FX Foto Y luz suave Así la vamos a dar tal y cual Luz suave Nada más uno Le damos en un modo de fusión De multiplicar De una opacidad de 30% Esto acá ven Ya ahí va O menos Hay que darle como un 20% Para que no se ve tanto eso Está un 20% Está bien Ya combinamos a las capas Ahora vamos a A iros Seleccionar píxeles Bueno no se deben usar Capa vacía Vamos a una capa abajo Vamos al precio Relleno el trazo Vamos a darle un trazo De color gris Vamos a darle Con un brillo De Ya que un 35% Si un 35% Está bien Vamos a darle Por una anchura De 10% Luego volvemos a irnos aquí Seleccionar píxeles del trazo Y otro De Yo diría que de unos 6 Si de unos 6 están bien Ahí está Ahora podemos combinar Estas Y ahora vamos a Dividirla a través de las letras Podemos así Crear capa a partir de selección Borramos las Esto como esto les dije Es para separar Y ustedes la acomodan Ya tal como ustedes gusten Aquí por ejemplo La suben así No sé Por ejemplo Les voy a poner así Un poco más chicas Pueden estar encimadas O no No sé como les gusten Ahí está Por ejemplo así Y ustedes ya las pueden juntar No Vamos a seleccionar píxeles De la capa de tutorial Vamos a la capa de las letras Tenemos un resplandor Un resplandor de color negro Vamos a hacer un desenfoque De 26 Y una intensidad De 17 Para que dé como una sombra De que esté sobre ella Combinamos abajo Y ya podemos centrar Estas letras Las centramos Ahí está Ahora lo que sigamos Vamos a hacer fx Sombra paralela Vamos a darle una distancia De 4 está bien Y un desenfocar de 0 Vamos a irnos aquí Como le hemos elegido un 30 Vamos a elegir un 25% Le vamos a bajar 5 menos de los colores Vamos a darle así Unas No sé 2 Ahorita les digo Ahorita ya ven Como han quedado Mira que unas 7 veces También Llevo 4 5 6 Mira que con 6 está bien Ahora lo que sigamos Vamos a elegir el pincel Cualquier color Este es cualquier color Y vamos a darle El tamaño Todo Y la dureza Todo Vamos a poner puntitos Así Por aquí Así en los bordes Porque vamos a deformar La letra Si no queremos Que se deforme Mal Entonces vamos a ver Como esta cruz Que está por aquí Esta que está aquí Y vamos a hacerla Así Vamos a hacerla Como para adentro Y esto es también A su gusto Ya vi que no se entre bien La de letras Por ejemplo Si está bien ya Y ahora vamos a irnos Así seleccionar De rectángulo Vamos a darle Un modo de más Bueno de agregar Y vamos a estar seleccionando Así los círculos Porque nada más Nos ayudaron Y ya Y pues es el tutorial Letras Decirles El resultado Espero que les guste Ah no se crean No se crean Vamos a ir a aceptar Ese pincel Color Que quede con sus letras Y vamos a bajar La dureza A cero Y esta capa La vamos a Vamos a una capa vacía En modo de fusión Sobre fusión Le vamos a Picar sobre las letras Así aleatoriamente Con el color Vamos a FX Desenfoque gaussiano Le damos a todo Le damos unas Tres veces Así a todo Ay perdón Por el trazo Le damos tres veces A todo Dos Tres Hasta ahí ahora Le podemos bajar La opacidad A un 60 Está bien Seleccionamos Píxeles de las letras Para que no se salga La iluminación Y damos en Extra Ahí está Ahora sí Y vamos a combinar Abajo Y ahí están las letras Ahora sí Espero que les haya gustado Este tutorial Espero que les sirvan De algo Que les consoren Sus diseños Y bueno Entonces para otro video Quiero Voy a subir un poco La meta Nada más 5 likes 50 likes Para otro video Más por lo que les haya gustado Recuerden Denen like Suscríbanse Y activen la campanita Si no quieren parecer Ninguno de mis videos Bueno entonces Yo soy TacoGFX Y me despido Hasta la próxima Adiós